Negri, dale, no entendés Si vos sabés, esto, soy yo No me voy a tomar el atrevimiento De llamar a usted, de decir a usted Si vos sabés, esto, soy yo 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 No me voy a tomar el atrevimiento De llamar a usted, de decir a usted La morena, la harina, la tendrá cuando ella Pegara tu cuerpo, no sé Pegara tu pelo, no sé De llamar a usted, de decir a usted Cuando ella sabrá su cuerpo, no sé Pegara tu pelo, no sé Ya para vos, que no te atres Tú, soy yo, voy a la original Ella era la sensación de un flote Una morena, la harina, la harina, la harina Cuando ella sabrá su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Ella era la sensación de un flote Una morena, la harina, la harina, la harina, la harina Cuando ella sabrá su cuerpo, no sé Será que se espera, no sé No sé Unaaa, la harina, la harina, la harina, la harina, la harina No, yo voy a tomar el atrevimiento De llamar a usted, de decir a usted Hace tiempo el daño, olvidar conmigo, no sé Hace tiempo el daño, olvidar conmigo, no sé Déjame alejarme con su papel Deja en la sensación de un broche Me enamoraré a la tina tranquila cuando ella caiga a su cuerpo No sé, te da tu pelo No sé, te da en la sensación de un broche Me enamoraré a la tina tranquila cuando ella caiga a su cuerpo No sé, te da tu pelo No sé Ya para vos, que no entendés Yo soy yo, muy original Que no entendés Yo soy yo, muy original